Muchas gracias por estar con nosotros. Seres no humanos. De acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos, que no son parte de nuestra evolución terrestre. Así fueron presentados el martes los cuerpos de dos supuestos seres extraterrestres durante una audiencia pública en el Congreso Mexicano. Las figuras fueron expuestas en dos pequeños sarcófagos en una sesión promovida por un comunicador mexicano y convocada por el diputado oficialista Sergio Gutiérrez, quien defendió el acto como de interés público. Según el organizador, los cuerpos fueron hallados en 2017 entre las localidades peruanas de Palpa y Nazca. Gutiérrez explicó que la sesión fue solicitada por el periodista especializado en el tema luego de que el 26 de julio ante un comité del Congreso de Estados Unidos, un exfuncionario de inteligencia de ese país, afirmara que los humanos no están solos en el universo y que las autoridades ocultan evidencia.